bienvenido a pasillo infinito en este episodio te presentamos impactantes vídeos de terror real lo que verás te dejará sin palabras comenzamos el siguiente vídeo fue grabado en una casa que se comentaba estaba embrujada se pueden ver varias apariciones fantasmales y cosas que se mueven solas un documento sin momento impactante vamos a verlo mientras unos niños juegan a la pelota algo impactante pasa junto a ellos vamos a verlo y 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 El siguiente video fue grabado por un reverendo que después de practicar un exorcismo, algo bastante impactante sucede. Este es el documento. Vuelve nuevamente. Yo te ordeno que vuelvas nuevamente. Ven, ven otra vez. Tú sabes que no quiero hacerte daño. Simplemente quiero guiarte hacia la luz. El tiempo es oro. Vuelve, vuelve. Eso, gracias. Gracias. Te voy a llamar A. A. Tú fuiste la persona que salió del alma de William. ¿Por qué lo tenías atormentado? ¿Mmm? ¿Tú lo tenías atormentado? No. Lo hiciste porque te mandaron, te ordenaron atormentarlo. ¿Alguien cercano a él? ¿De la familia? Ok. Ok. Bueno. No voy a existir más. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.